Ya estamos en plena tarea, con mucha ilusión, con los nuevos grupos Sub-20 y Sub-17 y esperando tener un año productivo como han sido los anteriores. Se viene una nueva camada, por lo menos algunos jugadores distintos para este Sub-20, ¿cómo lo ve? Bueno, con mucha confianza. En Sub-20 ya va a haber muchos jugadores que conocemos del proceso anterior Sub-17, lo que nos pone muy contentos es reencontrarnos con algunos de ellos que tan brillantemente jugaron en torneo Sub-17 y han demostrado que siguen creciendo. O sea que creo que va a ser un grupo importante. Y el Sub-17 sí, totalmente nuevo, son chicos de 15, 16 años, más desconocidos por el gran público, pero igualmente con buenas perspectivas. ¿Con qué expectativas? ¿Con un equipo que es exitoso a través del trabajo de José Perkerman? Me imagino que con las mejores expectativas, ¿no? Sí, sí, no es cierto, él viene haciendo las cosas con un muy buen equipo, así que vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo que venían haciendo los demás. Se inicia otro ciclo con vistas al Sub-americano y Mundial Sub-20 que se hace bien, así que esperemos que nos vaya bien. Gracias por ver el video.